Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei. Premio Canciller otorgado por el Gobierno de Japón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Miércoles de 6 a 7 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minata no genki desuca. ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás, Riki? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días. ¡Gracias gozaimasu! Sí, porque del otro lado del mundo, en el Japón, es la mañana del día jueves, aquí todavía miércoles a la tarde, para disfrutar de este viaje al otro lado del mundo con lo mejor de Japón. Así que ya vamos invitando a los oyentes para que, bueno, puedan compartir con nosotros el día de hoy. Se pueden comunicar al 4899-1623, 4899-1623, japonhoy.radiopalermo.com, www.japon-mediohoy.com.ar, también a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también a través de nuestro canal de TV, www.japonhoy-mediotv.com.ar. Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días del año, para disfrutar y compartir todo lo que Japón Hoy genera a través de sus redes, a través de aquí Radio Palermo, así que bueno, los invitamos a ingresar a la web, desde ya agradecer a nuestro productor y editor, Maxi Jokama. Bueno, muchísimas gracias, quiero aprovechar nuevamente para agradecer, especialmente a la tienda Ohno, más que agradecer es felicitar por su tercer aniversario, tercer mes de aniversario, ¿no? Parece poco, pero ya pasó mucho, ¿sí? Así que bueno, todos los amigos allí en el Mercado del Grano, ¿sí? Nuestro saludo también. También quiero agradecer, porque esta noche vamos a disfrutar de una degustación de cordero patagónico en el restaurante Nipori, ¿eh? Así que muchísimas gracias por la invitación, a nuestros amigos de allí, de Ricardo y Javier Takayama, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los que se han comunicado, han enviado sus opiniones, sugerencias, ¿sí? Así que, bueno, en principio yo quería comentar, ¿sí? Una información, ¿sí? Que, bueno, pasó esta semana, que tiene que ver con, bueno, el lanzamiento de la pick-up Nissan Argentina, ¿sí? En realidad es el modelo Frontier, ¿sí? Que, bueno, se fabrica en Córdoba, ¿sí? Esto fue el lunes, la automotriz japonesa Nissan presentó la primera pick-up, ¿sí? Producida aquí en Argentina, un proyecto para el que invirtió 600 millones de dólares en la planta de Córdoba, ¿sí? Allí estuvo el presidente argentino, Mauricio Macri, quien participó del acto protocolar, acompañado por funcionarios argentinos y japoneses, como así también la autoridad de la marca japonesa, ¿sí? Entre otros estaban también el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también el presidente CEO de Nissan Motor, Hiroto Seikawa, y obviamente nuestro embajador de Japón aquí en la Argentina, ¿sí? Noritero Fukushima. Bueno, Erika, ¿qué es lo que de alguna manera Macri, bueno, destacó en este acto? Macri destacó el orgullo de comprobar lo que pueden hacer los argentinos cuando trabajan en equipo, unidos. Sí. Mientras que Seikawa, el CEO de Nissan Motor Company, destacó la importancia de América Latina para lograr un crecimiento sostenible de la marca a nivel global. Ok. Bueno, ¿cuántas unidades está previendo fabricar este año Nissan, así, en Córdoba? Aproximadamente unas 70.000 unidades por año, la mitad de lo que es para el mercado externo, y generar 3.000 empleos. Bueno, importante esto de los empleos en un momento así crítico, ¿no?, del país, ¿sí? Bueno, ¿y qué más? Y además Nissan trabajará con los proveedores locales, y en el futuro pretende extender la red de colaboración con fabricantes locales. Es así. Bueno, hay que destacar que el proyecto de fabricación de esta pick-up, ¿sí?, que es consecuencia de la alianza Renault, Nissan y Mitsubishi, reunió a un equipo de más de 120 expertos Nissan, ¿no?, de Nissan, entre ingenieros y especialistas argentinos y también japoneses, que trabajaron en conjunto para garantizar la confiabilidad y la más alta calidad japonesa, ¿no? Con este logro, Nissan Argentina se une a la red global de fabricación de pick-ups Nissan Frontier, ¿sí?, conformada por Tailandia, China, México y España, ¿no? Vamos a recordar qué es lo que mencionaba el presidente de Argentina, Mauricio Macri, allí en Córdoba esta semana, ¿sí? Y me da mucho orgullo, me da mucho orgullo volver a comprobar lo que podemos hacer los argentinos cuando trabajamos en equipo. Podemos generar miles de nuevas oportunidades, miles de empleos para miles de familias que a partir de hoy tienen este enorme desafío, producir esta camioneta para los argentinos y para toda la región, compitiendo en calidad, en tecnología, con las cosas mejores del mundo. Y realmente es una enorme satisfacción. Y ahora, en realidad, nos va a permitir, de acá a los cordobeses, intercambiar con la cultura de trabajo, la tecnología, métodos y formas de los japoneses. Que me han dicho, presidente, que hay 50 japoneses que han estado acá trabajando durante meses junto a los cordobeses. Me dicen que arrancaron extrañando mucho el sushi, pero después conocieron el cabrito y ahí se enamoraron y cambiaron el sake por el ferné. Ah, bueno, se animó a comentar respecto a los japoneses y hablando de japoneses, se le doy la bienvenida aquí a nuestro amigo chef Akira Takebuchi. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Erika, ¿cómo andás? Me invito a participar de este segmento porque habló de los japoneses, que les gusta el sake, pero también el ferné, es así. Sí, extraño sushi, pero bueno, encontró un cabrito en Córdoba, típico. Bueno, ¿a usted le gusta el cabrito? Cabrito, la verdad, comí, fui a Córdoba, yo creo que fui una vez solo a Córdoba, o no, me llevó a un evento. Sí, ¿y le gustó? Y a la noche, como justo no estaba Ona y con el socio de Ona en ese momento, estábamos buscando comer algo, típico Córdoba, y no había mucha cosa tarde, entonces encontramos una parrilla y entramos y lo único que había, creo que se llama cabrito, creo que en ese momento, 2009, no entendía muy bien castellano, así que no comí lo que había. ¿A quién le parecía? Está buenísimo, sí. Ah, bueno, rico y bueno. ¿Y usted cambiaría el sake por el ferné? ¿Sake por ferné? No, me parece que son otra cosa, ¿no? Rico yo tomo, ayer compro una botella de ferné, y rico, pero sake me parece extraño un poco yo también, sake, que no consigo acá. ¿Cuál tiene más graduación, el sake o el ferné? El ferné. Ah, el ferné es pochoso, ¿no? Fuerte. Pero la gente dice que sake cuando está como tibio, se toma eso como emborracha más rápido. Pero bueno. Y recordemos el sake, ¿qué es? Ya que lo mencionamos. Es como licor de arroz. Ajá. Bueno, en Argentina no hay mucha variedad todavía. Bueno. Se consiguió un balde marcar, uno que está hecho en Estados Unidos o importado de Japón. Sí. Ok. ¿Se habrá tomado algún sake nuestro presidente antes de hablar de los japoneses? Seguramente será. Pero bueno, está bien. Y estaba feliz. Sí, porque bueno, esto de alguna manera también fortalece las relaciones entre Argentina y Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajo en conjunto, como decías, más de 120 expertos entre ingenieros especialistas argentinos y japoneses y también porque, bueno, a partir de ahora se van a fabricar 70.000 unidades por año de esta camioneta aquí en la Argentina y va a generar 3.000 empleos, ¿no? Es muy bueno. Es importante también, ¿no? Más allá de los chistes que podamos hacer respecto al sake, al fernet. Sí, sí. Que son riquísimos todos. También el cabrito también. El sushi también es rico. Sí. Así que... Pero bueno, vio, todo tiene que ver con todo. Se une todo, ¿no? Así que por eso, ya que nos estamos adelantando a la columna de gastronomía, ¿eh? También quería mencionar que el dulce de leche argentino llegó a Japón. ¿Sabía usted? No. ¿Le gusta el dulce de leche? El dulce de leche me gusta. Bueno, a ver, Erika, ¿qué dice la información al respecto? Que tras más de dos años de negociaciones con los organismos japoneses para poder cumplir con todas las exigencias del mercado nipón. Sí. La firma Santa Fecina San Ignacio informó que concretó la primera exportación de dulce de leche argentino con destino a Japón. Ajá. Bueno, se trata de un embarque, para que sepa aquí, Akira, ¿no? Es un embarque de cuatro palettes de frasco de vidrio, marca Argentina y etiqueta en inglés, que van a ser comercializados en las góndolas de ese país asiático, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que explicó el director de San Ignacio? Explicó, dijo que debieron sortear las exigencias de un mercado muy duro en cuanto a lo que es reglamentaciones y rotulado con ítems que otros por ahí no piden. Ajá. Eso es lo que explicó Alejandro Bertín, que es el director de San Ignacio. Bueno, San Ignacio en realidad es una empresa, ¿sí? Muy reconocida, ¿sí? De allí de Rosario, dijimos, ¿no? ¿Sí? Exactamente, sí. Sí, sí. Y que produce 10.000 toneladas al año dulce de leche, ¿sí? Ahí en la planta de sauce viejo. Y lo importante, ¿no? De ese total exporta cerca del 15%, ¿no? En países como la Unión Europea, Filipinas, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Latinoamérica, obviamente, todos países muy exigentes, igual que Japón, pero bueno, han sido habilitados sus productos. Así que, bueno, se suma un país más, en este caso Japón. No sé, Akira, usted cómo lo ve el dulce de leche argentino en Japón. De hecho, nosotros hemos posteado una foto, ¿eh? Sí, sí. Donde se comentó mucho. Sí. Pero en realidad ese envase no es tal cual. Ahí dice que es sin azúcar, no. Lo que se está exportando al Japón es dulce de leche tradicional. ¿Cómo lo ve tan dulce esto que es tan dulce, no? Para los japoneses. Primero, bueno, primero encuentro que fue con dulce de leche, para mí era algo difícil comer. Muy impalagoso. Sí, probé una galletita chiquita que no pude terminar de comer. Sí. Hace, bueno, hace 15 años atrás, más o menos, pero... Era una cucharita, habría que ver cuando... Sí, a veces comer directamente dulce de leche va a ser un poco difícil para los japoneses, que no están acostumbrados a ese tipo de dulce, con grasa. Los japoneses dulce, básicamente comemos mucho dulce sin la grasa. Era anco, lo más tradicional. Bueno, pero puede ser un complemento, ¿no? De las tostadas. Sí, va a haber mucho más... Abre más puertas para la cocina. De hecho, a los japoneses, por ejemplo, les gustan los alfajores argentinos. Alfajores argentinos, sí. Que tienen dulce de leche también. Sí. Pero bueno, será una cuestión, así como decían la gente de San Ignacio, es también una prueba, ¿no? Sí. Obviamente el primero pasó este examen, ¿no? De que esté todo habilitado. A partir de ahora es el examen con el público japonés. Sí, sí. Es difícil entrar en el mercado japonés, es muy difícil. Pero bueno, es un avance también, ¿no? Así que es importante y felicitamos a la empresa San Ignacio, en este caso, que ha logrado que se los califique y que pueda ingresar en un mercado tan estricto como el japonés, ¿no? Usted sabrá, ¿no? Es así. O sea, no cualquier producto ingrese. No, la verdad que no. De hecho, bueno, el hecho de que haya entrado carne argentina, que después vamos a hablar de eso también, es un hecho importante, ¿sí? Sí. Bueno, tía, gracias por acompañarnos en esta primer parte, ¿sí? Por favor. ¿Qué te necesitábamos, viste? Entre el fernet, el saque, el cabrito y ahora el dulce de leche, ¿sí? ¿Cómo no íbamos a invitar a Kira que nos hace su opinión, sí? Ya sé que vos me dijiste como un gordito. No, para nada. Hablando del gordito, le digo, la gordita, ¿cómo anda, Kurumi? Mi gordita está, ya tiene tres meses. La veo bien, como la tienda Ona tiene. Ah, sí, sí. Nació dos días después de Ona. Bueno, felicidades también, ¿eh? Felicitaciones. Sí. Bueno, lo invito a que se quede porque quiero saber un poquito más de la carne de Wagyu, que aquí también llegó a la Argentina y seguramente usted nos va a explicar un poco más y cómo hacerlo, ¿no? Porque esto también hay que... Necesitan capacitarlo, ¿no? Sí, sí. Y hacerlo. Bueno, vamos a una tanda, ¿sí? Nos quedamos aquí con Akira Takeuchi y seguimos luego con más Japón Hoy. ¿Estás buscando objetos de estilo japonés en Argentina? Yoshi Yoshi. Yoshi Yoshi. Darumas de la suerte, muñecas coquesis y papeles de origami. www.yoshiyoshi.com.ar Info arroba yoshiyoshi.com.ar Yoshi Yoshi. ¿Tenés contracturas, tensión, estrés, insomnio? Aumentá tu vitalidad y defensas sin medicamentos. Busca el equilibrio entre cuerpo y mente. Hanaterapia. Shiatsu. Digitopuntura con técnica japonesa. Comunicate al 15-5220-7182. Consultas e informes hanaterapiashiatsu.com.ar Facebook Hanaterapia Shiatsu. Hanaterapia. Pocamax Estudio de Diseño Gráfica, web, animación, video. www.pocamax.com.ar 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Vamos a reiterar los datos de contacto. 4899-1623 japonhoy.radiopalerma.gmail.com www.japonhoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter son nuestras redes sociales. Bueno, vamos a brindar algunos saludos. Le mandamos saludos a Andrea Nojara, Graciela Tokunaga, Javier Laufan y también a Miguel Gargano. Bueno, todos muchísimas gracias por comunicarse. Como siempre decimos, bueno, a veces hay tiempo para mencionar a todos, a veces no. Bueno, hoy aparentemente venimos bien, ¿sí? Bueno, ya está nuestro invitado aquí en el Estudio Radio Palermo, así que vamos a ponerle ambiente a lo que se viene, ¿sí? Bueno, para aquellos que seguramente se acordarán de este grupo, porque tenemos que hacer un poco de memoria, y bueno, ya sabrán con quién vamos a estar aquí. Hoy está con nosotros nuestro amigo, Bloppa Nakamura, es integrante del grupo Tintoreros, ¿se acuerdan de Tintoreros? Bueno, aquí está Bloppa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hace mucho que no hablamos, de hecho nos cruzamos en muchos festivales y demás, pero nunca se me ocurrió preguntar qué es de la vida del Tintoreros, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de eso. Dale, dale, obvio, comentame lo que quieras. Bueno, para aquellos que por ahí son muy jóvenes, ¿no? Nosotros venimos de otra generación. Sí, pero bueno, hemos compartido muchas cosas de nuestra adolescencia, nuestra juventud, y bueno, una de las cosas que realmente hemos disfrutado en su momento fue Tintoreros. Tintoreros, ¿no? Tampoco nos vayamos tan lejos, ¿no? Pero... Bueno, año 90. Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, en principio, obviamente, supongo, ¿no? ¿Por qué le pusieron el nombre Tintoreros a este grupo? Pero vos lo podés también... Sí, obviamente fue porque nuestros padres eran Tintoreros. Sí. O sea que dentro de la banda hay cuatro integrantes Nikkei, de los cuales todos nuestros padres tenían Tintorería. O sea que, bueno, para resumir, era eso. Era parte de los 90. Sí, era parte de los 90. Se reconocía por el nombre también la descendencia, un poquito. Un poco de homenaje a esos primeros inmigrantes también. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, sabemos que hoy los Tintoreros pasaron a ser más sushi delivery que Tintorerías, ¿no? La verdad es que sí. Sí. Así que por ahí en algún momento aparece alguna banda, o los Sushis, o... Pero bueno, estamos tirando ideas. Pero bueno, hablamos de los Tintoreros, me decís que esto se generó en los años 90. ¿Te acordás de la formación inicial? La formación inicial fue en el 91. A ver, ¿quién es integrante? Un chico que se llamaba Joaquín Bonet, actualmente es actor, hizo muchas obras en San Martín. ¿La pensión por lo menos no es de Nikkei? No, no es Nikkei, fue el primer cantante que tuvieron, en el año 91. Después estuvo, la formación que está es el Dech, en guitarra. Sí, un grande. Dio Chinem, Pablo Chinem en el bajo. Ok. Daniel Shimabukuro en guitarra, el Yesus. Y en la batería, en esa época, tocaba un chico que se llamaba Martín Compatti, que era compañero de Loncho, de la secundaria. Ok. Y luego empiezo a entrar en el grupo en el año 90, a fines del año 93, año 94. Verano del 94, ahí empezamos a producir de nuevo las voces, empezar a componer de nuevo, y bueno, ahí empezó a saltar de a poquito el nombre de Tintoreros dentro de lo que es el rock nacional, el local. Digamos que fue una de las bandas precursoras dentro de nuestra comunidad japonesa. Creo que hubo antes varias, pero la que tuvo un poquito más de explosión fuimos nosotros. ¿Y el grupo fue mutando, fue cambiando de integrantes? Sí, a medida que fue pasando el tiempo, fue mutando, hasta el año 98 mantuvimos la misma formación. Sí. Después hubo cambios, hasta el año 2000, 2002 fue la última, creo, el último show de Tintoreros. ¿2002? Sí. Fue la última, ¿te acordás vos cuándo fue y dónde fue, o por lo menos dónde fue? La última mía, que recuerdes, fue en el Teatro San Martín. Ah, mirá vos. ¿Y cuántos sí tienen? Porque yo vi ahí... Bueno, editados materiales, tenemos un cassette. ¿Sí? ¿Cassette? Sí, cassette. Ya, ahí me dejaté y la dada, no preguntemos eso, pero bueno. No, yo también. Editamos en cassette. En esa época nosotros editamos en cassette. Fue una producción independiente y luego de eso, de tocar mucho en vivo, invitamos a DBN, una compañía nacional, y ahí editamos Primate, que fue nuestro primer CD, ya época de CD, después vino Tradición, que es un EP, y por último hicimos Chass Park, que fue de forma independiente. Claro, lo que pasa es que ustedes casi más de 10 años estuvieron, ¿no? Y lo que fue, sí, rotarse y 8 años realmente, fuertes, pero todo bueno, tocando en festivales grandes, siendo soportes de bandas como NoFX, Pantera, después tomando en festivales nacionales, como Divididos, internacionales como Saipre Gil, NoDuck. ¿Y vos recordás alguna participación, una presentación, una de las más importantes que hayan hecho? Creo que una de las mejores fue en el Teatro del Centro Cultural Rojas, que es un lugar que tiene butacas, o sea que había que poner, digamos, en escenario, una puesta en escena, visual, y ese show lo particular fue que el baterista lo puso de espalda al público. Ah, mirá vos. ¿Quién era el baterista? El poli, Pablo Barbieri, sí, impresionante. Para mí fue muy bueno el impacto que dimos a nivel visual, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá vos. Y eso creo que fue uno de los mejores. Ok. Bueno, y a ver, la gente seguramente se preguntará qué estilo de música es. Yo sé cuál es, pero bueno, estaría bueno que vos lo cuentes. Bueno, Tintoreros, lo que tiene musicalmente es una mezcla de estilos, en realidad. Al ser cinco integrantes que escuchan diferentes músicas, a la hora de hacer temas que en Tintoreros, cada uno puso lo suyo y fue lo que fue saliendo en cada tema. Pero escuchamos heavy metal, rock, hardcore pop, bandas indie, indie rock, pero es muy variado. Y a la hora de componer, bueno, cada uno va poniendo lo suyo y se van haciendo... Claro, eso es una de las cosas importantes también que tenía Tintoreros, ¿no? Que muchos temas eran propios de ustedes. Sí, sí, sí. En realidad los temas son propios, más que algún cover que habremos hecho. Bueno, en el último disco de Chaspari hay un tema de Smith, que lo canta Oncho, el bajista. Pero sí, la mayoría de los temas los hacemos nosotros, compusimos nosotros. No sé qué está sonando, no sé si aquí Bloppa eligió algún tema. El blues del horror está sonando. A ver, vamos a disfrutar un poco de la música de Tintoreros, a ver. Tintoreros, a ver, vamos a disfrutar un poco de la música. Bueno, bueno, la verdad que para el que ya lo venía escuchando ya sabe de qué se trata. Pero, bueno, hay un montón de temas, la verdad que si tuviéramos que elegir teníamos que pasar todo, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de, por lo menos hoy, que la gente escuche algo y se quede con las ganas, ¿no? Exactamente. Porque Tintoreros vuelve, ¿no? Sí, bueno, volvemos por esta fecha que es el 11 de agosto. Sí, 11 de agosto. Sábado, 11 de agosto, en Maquena, Cantina Club, que queda en Ficlovia al 1500, y la verdad está abriendo una banda conocida dentro del ambiente Nikkei, que es Ultra 7, que le integra Diego Illecao, el cantante y guitarrista, y Pablo Nakandakare, que es el pollo más conocido por el pollo, que es el otro guitarrista. Y, a ver, ¿y por qué surgió esto? Porque Tintoreros terminó de tocar, como dijiste, allá por el 2000 y pico, ¿no? Exactamente. ¿Cómo surgió esto? Decís, bueno, juntémonos, ¿no? Porque entiendo que ustedes así todos se veían, ¿no? Sí, 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 nos veíamos muy esporádicamente, pero bueno, musicalmente nunca nos propusimos juntarnos de nuevo. ¿Cómo surgió esto? Y en realidad surgió una tragedia, pero fue cuando un músico conocido, dentro del ambiente Nikkei y dentro del ambiente heavy metal nacional, que es Nico Takara, es un amigo, un amigazo, que siempre estuvo desde el primer disco, él estuvo dispuesto a ayudarnos en lo que sabía. Hacía la lutería, nos afinaba las violas, nos explicaba cómo funcionó un equipo valvular de guitarras, y bueno, por eso siempre todos los años se festeja en noviembre, el cumpleaños de Nico, y ahí se dio de volvernos a juntar. Claro, de hecho aquí siempre Fabio Takara nos recuerda, cada vez que organiza y de alguna manera también memoria de Nico, ¿no? Sí, obviamente, y bueno. Así que bueno, qué bueno que los haya inspirado de alguna manera. Sí, eso fue el puntapié inicial, digamos, para que nos volvamos a juntar y a tocar realmente, y bueno, después de ahí fue un proceso largo igual, por razones laborales de cada uno, familia, la mayoría tenemos familia, hijos. No es lo mismo que en los 90. No es lo mismo que estábamos solos o noviando, bueno, ahora que... Hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso, la salida, es como ir a jugar a pelota una vez a la semana, nosotros vamos a tocar un poco, hacemos un poco de música. Y bueno, eso se dio y hasta llegamos para el 11, para el 11 de agosto estar preparados. Vienen ensayando hace cuánto. Y estamos ensayándose bastante ya. ¿Y la magia volvió? La magia siempre creo que estuvo. Estuvo, ahí está. Pero estamos un poquito más viejos, no más, con pocas paciencias a veces, pero bueno, eso es lo bueno en cualquiera. Bueno, ¿y cómo va a ser la formación que vuelve? Porque Geiser regresa con su formación original Tintoreros en este afil. Sí, digamos que estamos los cuatro Nikkeis, representando. Sí. El baterista por un problema laboral no puede venir, vive en la provincia. Sí. Entonces lo va a estar desplazando Lucas, es un chico de 28 años, sangre nueva. Perfecto. Y se dio, se dio que él quería tocar y bueno, le dimos un par de temas y se dio. Se dio que, listo, encajó con nosotros y bueno, en esta fecha va a tocar a él. ¿Y quién más? ¿Después el resto? ¿Lo podemos nombrar? Sí, obviamente. Los hermanos Chinén, Diego en la guitarra, Pablo en el bajo, Daniel Shimabukuro, alias El Jesus en la guitarra y quien les habla, Lopa Nagamura. Bueno, esto va a ser el 11, ¿eh? 11 de agosto. ¿Dónde dijimos? McKenna Cantina Club, Fictionary, al 1500. Y ya se pueden comprar las entradas anticipadas. Sí, ahí por la web, tuentrada.com, ahí se pueden adquirir las entradas. Bueno, nosotros nos anotamos, ¿eh? Vamos a estar ahí acompañando este regreso a Tintoreros, que es un regreso para perdurarlo por ahora, para este... Sí, sí, no, por ahora vamos a hacer este show, pusimos todas las garras y ensayos en este show. ¿Y por ahí? Y ya hay propuestas y un montón de cosas, hablando luego, obviamente que tenemos un manager, que bueno, por estas razones, bueno, empezó a apretar un poquito más, así que bueno, más adelante va a seguir haciendo cosas. Son buenos los managers también, ¿eh? Bueno, desea agradecerle, porque de hecho coordinó esta entrevista. Está, obviamente. Sí, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a arreglar con el manager, a ver si regalamos alguna entrada también. Obviamente, dale, dale. Así que alguno siente que quiera ir. Perfecto. Bueno, recordemos, ¿sí? 11 de agosto, ¿sí? Tintoreros regresa y regresa para quedarse, puede ser, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Una hora puntual, chicos. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Europa, y saludos a todo el grupo, ¿sí? Dale, muchas gracias. Bueno, mucha suerte. Gracias. Bueno, y bueno, nos vamos a la tanda, obviamente, con el tema de... ¿Cuál es? El 9. Ok, de Tintoreros. Si te lastimé, esa no fue la intención. Pudiste aguantar, el engaño apareció. Nipori, un sofisticado restaurante especializado en platos típicos de la tanda, que se cura en la seriedad. Tintoreros de la gastronomía japonesa y de la cocina fusión peruana Nikkei. Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés. Platos típicos de la cocina japonesa con variedad de pescados, exclusiva carne de Kobe y también exquisitos platos de la gastronomía peruana Nikkei. Nipori, ubicado en pleno corazón del barrio chino de Belgrano, Mendoza 1599, Ciudad de Buenos Aires. Informes y reservas 4788-4999, www.nipori.com.ar Ahora Japón está más cerca. Japan Sky, viajando al Japón por expertos. Bernardo de Yrigoyen, 190, Ciudad de Buenos Aires. Comunicate al 5218-0833. Info arroba japonesky punto co. Japan Sky, te lleva a Japón sin escala. Bueno, perdón. ¡Suscríbete al 5218-0833. ¡Suscríbete al 5218-0833! ¡Suscríbete al 5218-0833! Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy Vamos a reiterar los datos de contacto 48991623 japonoy.radiopalerma.gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Si no nos buscan a través de las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter como Japón Hoy Es así, bueno, muchísimas gracias a todos Por los mensajes, las opiniones Quería recordar, sí El fin de semana que viene todavía continúa La exposición de las muñecas de Japón Que están aquí en la Biblioteca Nacional Esta magnífica colección de muñecas japonesas Así que recordemos que Recuerden que esta exposición Continúa hasta el 26 de agosto Así que aprovechar y bueno, visitarla Bueno, tenemos contacto en vivo e indirecto Con una amiga nuestra Así que ya la presentamos de esta manera Y si, está en contacto con nosotros Nuestra amiga Coco Japo Suárez Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ricky Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, es raro, ¿no? La primera comunicación telefónica Más allá de los móviles que hizo Pero bueno, hoy ya haciendo su columna En otro lugar Sí, sí, sí Bueno, pero Fiel Como siempre Muy atenta a nosotros, ¿sí? Bueno, había mucha expectativa sobre este tema Porque hemos posteado ya la imagen de este anime ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, voy a hablar de Hataraku Saibo Ajá Que es un anime sobre las células del cuerpo Mirá vos Así tal cual Es una serie que con tan solo cuatro capítulos Ya se convirtió en la más popular De la temporada ahora de verano del Japón Ajá Y está basada en el manga de Akane Shimizu Y la producción está a cargo de David Productions Ajá Sí El que descubrió, digamos, esta historia Fue el director Yune Takahashi En el año 2015 Y comentó en una entrevista que realizaron Que desde el momento que leyó este manga Le había parecido muy divertida Y asombrosa al mismo tiempo Ok Bueno, el título es así, ¿no? En japonés ¿Quiere decir células que trabajan? Sí Hataraku Saibo es células que trabajan Bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, en realidad se trata del trabajo diario De las células del cuerpo Sí El día a día De cómo funciona nuestro cuerpo Por supuesto que son células que padecen dificultades Constantemente E incluso se enfrentan Tanto a bacterias Virus Como parásitos Sí O sea, no se sabe todavía muy bien En el cuerpo de qué personas está Si es hombre, mujer Un neno Un anciano Sí Pero pobre el cuerpo Porque le pasa de todo Por lo menos en estos cuatro capítulos Ya tuvo intoxicación Insolación Tuvo el neumococo O sea, que estuvo a punto de agarrarse Neumonía Y bueno, después tuvo un raspón Que uno, digamos Viendo un raspón No es la gran cosa Pero visto desde adentro del cuerpo Era la mayor catástrofe que habían sufrido hasta el momento Bueno, realmente hay animes creativos Pero creo que este es uno de los más creativos ¿No? Hacer un anime respecto a la célula del cuerpo ¿No? Sí, sí, sí Porque en realidad lo que Creo que lo que se podría destacar Y lo más llamativo e interesante de esta serie Sí Es que todos los componentes que conforman el cuerpo Están personificados Claro No es que es un glóbulo rojo y un glóbulo blanco No podemos contar mucho, vio Sí, no podemos contar mucho Porque tampoco queremos que la gente se sorprenda cuando lo vea Pero bueno Buenísimo Y podemos dar algunos tips Sí Porque hay cuestiones interesantes sobre este anime ¿Sí? Sí Lo que depende del mangaka, digamos, con esta historia Es enseñar y mostrar aspectos del cuerpo Que quizás uno antes no conocía Sí Y al mismo tiempo te enseña a valorarte Yo a partir de que vean este anime Es como que tengo más valor por todo lo que está adentro Sí Por otra parte el anime Solo va a contar con 13 capítulos 13 capítulos nomás Sí A pesar de que en el manga ya van por el capítulo número 25 Y por otro lado se realizaron ya 3 spin-offs Ajá 3 Son mangas que no están realizados por este mangaka Si no, por otros aficionados Ok, ¿qué nombres tienen estos? Uno se llama Hatarakanae Saibo Sí Que son las células que no trabajan Ajá Y Hatarakusaibo Black Sí Es células que trabajan Pero en este caso Es en un cuerpo que tiene bastantes enfermedades Ajá Y después el último es Hatarakusaikin Que son las bacterias que trabajan Ah, bueno Qué bien que menciona usted el japonés Aquí Akira se sorprende, ¿sí? ¿No? Qué bien, pero como pronuncia el idioma japonés ¿Sí? Saibo Muchas gracias, Akira Estuvo todo lo que dijo Ya pasaste todo Sí, ya dijo todo Ok Sí Bueno, es para recomendar, ¿no? Para que la gente lo disfrute ¿Sí? Sí, sí, sí La verdad que es muy entretenido Y muy educativo al mismo tiempo Bueno Creo que nos mandó el tema musical Así que ahora para cerrar este segmento Así que ahora para cerrar este segmento Vamos a pasar en ¿Sí? La banda de sonido ¿Eh? De este anime Desde ya, bueno Coco, Japo Sobre Muchísimas gracias por este contacto Aquí estamos ansiosos y expectantes Que en algún momento ¿Eh? Nos visite Y esté presente con nosotros Sí, por supuesto Ya no voy a poder hacer un tiempito Y voy a estar ahí con ustedes Bueno Aquí Akira los saludos ¿Eh? Saludos, Coco Saludos de aquí Bueno, gracias Y cerramos este segmento Con la música ¿Eh? De este anime ¿Qué se llama? Coco Hakaraku Saibo Ok, gracias ¿Eh? Chao Hasta luego Y hoy estamos a full Con las comunicaciones ¿Sí Akira? Vamos Porque ahora vamos a contactarnos Con su país A Japón No sé si con su pueblo Su ciudad ¿Sí? Pero sí Vamos a estar en contacto En directo con Yokohama O con Yokohama ¿No? Con la ciudad de Yokohama Pero con nuestro amigo Periodista ¿Eh? Productor ¿Sí? Santiago Grignole Que lo presentamos De esta manera ¿Sí? Sí, sí, sí Está en contacto A ver Muy, muy buenas tardes Muy buenos días Santiago Grignole Está allí Sí Parece que Está ahí Usted sabe, ¿no? Sí Está grabo, ¿eh? El tiempo en Japón Mucho calor Ahora hay como un tifón Sí Y eso también tiene que ver Con las comunicaciones, ¿eh? Entre el calor y el tifón Sí Sí A veces cuesta, ¿sí? A ver si Nos escucha ahora Santiago Grignole Muy buenos días Hace mucho frío, ¿no? ¿Se congeló? Sí ¿Qué pasa con Santiago? Está ahí No nos escucha Bueno, parece que no nos escucha Bueno, mientras tanto Vamos a... Le comento Bueno, usted sabe, ¿no? Hace dos semanas Una semana y pico Japón era un hervidero, ¿eh? Sí Hubo una ola de calor Muy grande, ¿sí? Con más de 90 muertos Es ese horario Sí, sí, sí Porque, bueno La ola de calor Llegó a casi 41 grados Centígrados, ¿sí? Y casi récord, ¿sí? Sí, sí De hecho 20.000 personas, ¿eh? 20.000 personas Tuvieron que, bueno Estar en hospitales ¿Sí? Las últimas tres semanas La verdad que Nada que ver con lo que estamos viendo aquí No, otra cosa Usted está bien acá, ¿no? Con el fresco Igual, sí Una chica que me escribió Que dijo que sensación térmica Llegó a 46 años Sí Sí, sí, sí Bueno Las autoridades sanitarias Estaban preocupadas, ¿sí? Por estas temperaturas Tan altas, ¿sí? Y, bueno Allí Santiago Nos fue pasando Distintas informaciones Vamos a ver si Si está o no Todavía no Todavía no Porque ahí Ahora cambió totalmente el clima Cambió totalmente el clima Hay tifón En Japón No hay que ver ¿No? Hay todo ¿Puede ser así? ¿Que cambie de una semana al otro La temperatura? Sí ¿Usted qué quiere decir así? No era así, pero Bueno Es raro, ¿no? Sí, pero es que lo único que falta Que aparezca una Godzilla No, bueno Estamos acostumbrados Que en Japón haya temblores Sí Pero que de un día al otro De una semana a otra No cambie de un calor terrible A un tifón, ¿no? Habría que preguntarle a Santi Qué nos puede decir al respecto A ver si Bueno Buen día Muy bien Costó la comunicación Pero Esto tiene que ver con el tifón Porque estuvimos hablando del calor Pero ahora aparentemente Ya el calor no está en Japón Bueno Todavía hay un poco de calor ¿Ah, sí? Todavía Sí, sí Estos días estuvo haciendo Una sensación térmica de 40 Así que está pesado el tema Ok Bueno, pero Después vino el tifón Yondari ¿Puede ser? Sí, ese mismo Y bueno Hubo muchos vientos Y muchas lluvias Sobre todo acá En la región de Canto Amagó No fue tan contundente Pero En la zona más sur De Cansa Y por esa zona Hubo Un poco más De lluvias Sabés Santi Que nosotros en la producción El jueves Bien Estamos preparando un material Para hablar de La ola de calor Pero después no enteramos Que vino este tifón Ahora Queremos saber Cuál es la realidad De hoy Al día de hoy En Japón Sí Hoy Digamos El calor va a seguir Sí Por lo menos Un par de semanas Entonces Con respecto a ese tema Está bastante complicado Porque incluso Por ejemplo Una cuestión Que salió mucho En los medios De acá Es Distintas quejas Por ejemplo De sectores O de escuelas Más que nada Por ejemplo En Nagoya O en otros lugares De lo que se llama Cailinaca Que vendría a ser El interior del país Que se quejaban Justamente De que no tenían Aires acondicionados O que pedían Que el gobierno Subsidiara Porque En otras Zonas Tienen suficientes Aires O energía Para mantener El aire acondicionado Pero aparentemente Hay zonas del país Que no Y con las temperaturas Estas tan altas Bueno Han habido Muertes Incluso Por esto El informe Aquí Hasta Hace unos días Era de más De 90 muertos Por la ola de calor Si Si Por ahora 92 Aparentemente Y son muchos Los que están En hospitales También Si Más de 22.000 22.600 Creo Aproximadamente El número Bueno Supongo que Japón Las autoridades Ya han tomado Carta en el asunto Y están Previniendo Especialmente A la gente mayor Que hacer Ante esta ola de calor Si Porque sobre todo Las personas Como decís Bien vos Mayores Son las que han sufrido Esto De más de 60 años Para arriba Hubieron Obviamente Personas de alrededor De 40 Que también Fallecieron Incluso Bueno Salió una noticia Bastante llamativa De un preso Que murió En la cárcel Que tenía 42 años Si no me equivoco Porque bueno El único medio De ventilación Que tenía Era una ventana Ah bueno Entonces pobre hombre Digamos No la No pudo soportar Semejante calor Y lo encontraron Muerto En la celda Ok Producto de esto Usted está bien ¿No? Para darle tranquilidad A su familia Si Si Yo estoy bien Se está hidratando Se está tomando Líquido De hecho Es normal ¿No? Que en Japón Haga calor No tanto Porque Esto es lo contrario De lo que pasa aquí De este lado Del hemisferio ¿No? Claro Es lo lógico Y además Cualquiera que haya vivido El verano japonés Sabe que es duro Siempre fue duro ¿Aquí era duro? Es duro Y además es más pesado Con mucha humedad Y donde está Bosen Y Okohama Está al lado del mar Yo vivo en Tokio también Así que Tokio es calor Y pesado Y Nagoya también Es una zona Muy Digamos Bonchi Nosotros dijimos Que donde hace calor Y no corre tanto aire Y Pero Tokio hace frío Y calor Ok Sí Bueno Santi Ya no nos queda mucho tiempo Porque tuvimos algunos problemas Para la comunicación Pero ¿Vos sabías que La carne argentina Ya debe estar allí Por el Japón? Sí Estuve Estuve enterándome Al respecto Así que Bueno Vamos a ver Si podemos conseguir algo Para mostrar en el programa También Para mostrar Y para que usted también No extrañe El azot argentino Ojalá Ojalá que pueda probar Porque la verdad Que extraño mucho eso Bueno Y acá nosotros Vamos a disfrutar De la carne guaguí Que también llegó A este país Así que En ese sentido Lo envidiamos a usted Que puede disfrutar De esta carne japonesa También Sí Acá está más a mano Ok Bueno Gracias Santi Nos estaremos contactando pronto ¿Sí? Dale Buenísimo Bueno Nos despedimos Gracias Saludos Gracias Santiago Brignoles De Japón Ya vamos a una tanda Cortita Y volvemos Con lo que queda De Japón hoy Anatani Para vos Un espacio 100% Libre de gluten Sin el agregado De ningún tipo De aditivos Ni conservantes Productos elaborados Con los más altos Estándares de calidad Exquisitas ensaladas Variedad de sándwiches Sushi Postres Jugos naturales Y mucho más Venía a descubrir Anatani Enjuramento 3090 Belgrano www.anatani.com.ar Anatani Para vos Descubrí a los Nikkei del mundo Ingresá a www.discovernikkei.org Auspicia Museo Nacional Americano Japonés Buenos Aires Taiko Dojo Clases de tambores Japoneses Taiko 15 5526 9951 Info arroba buenosaires Taiko punto com www.buenosairestaiko.com Clases de tambores Japoneses Taiko Y ya estamos de vuelta aquí Casi no nos queda nada Aquí ya estamos aquí Demos la definición de la carne de Wagyu Bueno Ahora se pueden conseguir ¿No? Acá también Wagyu Es la La carne que nació en Japón Digamos Vaca nació Y se murió Totalmente Japonés Ok Tenemos tres variedades Koksanju Sería Una vaca Que nació Tal vez nació en Japón Pero se creó Afuera de Japón Mucho tiempo Menos tiempo en Japón Eso no sería Wagyu Ah Así que Wagyu son cuatro variedades También Bueno Usted sabe que Takehiro Ono Está en Japón Si Yo quería hacer algo Que ahora lo voy a hacer A través de mi Whatsapp Vamos a ver si lo puedo molestar Porque ya se está volviendo Takehiro Ono Si Lo voy a llamar A ver si nos contesta A ver que onda A ver si nos contesta Nos contestará O está durmiendo Si es que la mañana Debería O no Se levanta temprano Se levanta temprano Pero no nos contesta Para mí está durmiendo Está sonando el teléfono Pero no No sé Bueno Lo queríamos levantar Darle la El buen día Pero parece que no 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 contesta ¿Sí? De nada Bueno Sí Aquí la producción Va a hacer algo ¿Sí? Bueno No contesta Así que bueno Queremos Desearle un buen retorno A la Argentina ¿Sí? Bueno Ok No No nos contesta Esta vez No funcionó Ahora soy Takehiro Ono Ahí está Takehiro Ono Bueno ¿Ahí habló o no habló? ¿Sí? Bueno No importa Bueno Takehiro Ono Está volviendo a la Argentina Pronto Ahora soy Takehiro Ono Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ono Bueno Y nada Los esperamos aquí Anciosos en la tienda Ono ¿Sí? Parece que no se quiso levantar Tan temprano Y bueno Pero bueno Ya no nos queda tiempo Desde ya Kira Muchísimas gracias por estar aquí Gracias Nos queda pendiente Hablar un poquito más de Wagyu ¿Sí? Así que Lo tenemos ahí pendiente Dale, dale Gracias Saludos a Kurumi Y a Vico Gracias Bueno Y ya nos vamos Pero desea agradecer A nuestro Operador Similiano Perel Sí A nuestra productora Parito Nakamura A nuestra asistente de producción Guadalupe Domínguez Sí A nuestro fotógrafo Kei Nagao Y también agradecer a nuestro productor y editor de Japón Hoy TV Maxi Jokama Bueno Muchísimas gracias por estar ahí Erika Gracias Muchas gracias Ricky Nos reencontramos el miércoles Bueno Y le damos la bienvenida al próximo programa Así que éxito Sí Y bueno Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Palermo Por supuesto en Japón Hoy Chao Y le damos ¡Suscríbete al próxima! Y le damos ¡Suscríbete al mismo! ¡Suscríbete al nuevo! ¡Suscríbete al canal!